mire plebada, nos andamos pintando la grañona con nuestra amiga Alison, Alison Colors y grabando vlog para ustedes, también se van a pintar los bukis, que estén pendientones que rollo plebada, como anda la people pues, aquí un poco güerillo, acá amanecimos, acá medio gringones el día de hoy como anda la plebada, me lo hago así o me echo color porque voy a pintármelo con otro color y ya soltó un plebada aquí, me lo dejo así o me pongo otro color que dice la plebada porque según yo, voy a ver, te pareces a mi nemo, como se mira, que re plebada más güero ahora así me lo dejo, me echo el otro color del producto final, a ver, ya la última fase, no la van a poder ver aquí la van a tener que ver en mi canal de YouTube tercera decoloración plebada, que rollo, me lo dejo así, como he hecho color, otra vez, última pregunta no, ya, ya la quieres la dame la tarta que perra, no mentira, algunos dicen que está bien feo pero, me gusta, me gusta para saber como si me voy a caer aquí así digo, o me voy a echar otro color lo voy a tener que ver en mi blog para saber como si me voy a caer aquí así digo, o me voy a echar otro color lo voy a tener que ver en mi blog que locura